Hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Mónica Cervantes para las que no me conocen y hoy les traigo un tutorial, es este maquillaje que me inspiré en mi camisa, no es camisa es un maxi dress y se me hizo super bonito, no se, estaba yo super super inspirada, ya desde que lo compre quería hacerme este maquillaje, a mi en lo personal me gusta como que combinar mi maquillaje con lo que estoy usando a algunas muchachas no les gusta, pero si no les gusta, no se preocupen, tengo otros videos que a lo mejor les va a gustar si ustedes tienen una petición, déjenmelo saber en la cajita de comentarios y yo con mucho mucho gusto se los hago yo en realidad me gusta con placer a cada una de ustedes y este, si a ustedes les gusta el maquillaje que traigo puesto y si quieren ver como lo hice, sigan viendo el video hoy les traigo un tutorial, un talk through tutorial, voy a estar hablando y enseñándoles un poquito más en detalle espero que no se haga tan largo este video so, ya me apliqué las pestañas bueno, me maquillé las pestañas, me puse un primer estoy usando el Painterly Prolonged Paint Pot de MAC que es este y me lo difuminé por todo el párpado con una brocha so, vamos a empezar, voy a estar tomando esta sombrita de MAC que se llama Soft Brown con una brocha para difuminar de Morphe es el E23 es E23 y lo voy a estar aplicando por la cuenca difuminándolo bien este va a hacer nuestro tono de transición todas estas sombras que les voy a estar aplicando en la cuenca hacia el la cuenca hacia el párpado fijo y hueso de la ceja van a servir como para hacer nuestro ojo como dimensión que tenga más dimensión el ojo y este color no se ve tanto porque es como el nombre dice Soft Brown es un café marrón súper suave y voy a estar como inclinando mi cabeza para abajo bueno para arriba para ver bien donde queda la cuenca así me ayuda porque si le hago así siempre termino pintándome más abajo de la cuenca y se ve algo un poco raro ahora voy a estar tomando este otro color que está acá que se llama no me acuerdo que se llama Brown Script creo que se llama y lo voy a estar agarrando esa brochita es de ELF se llama Professional Defining Eye Brush y me gustan las brochitas de ELF estas blanquitas porque están bien suavecitas y esa la voy a estar colocando más en la cuenca haciendo una línea y ya después lo vamos a estar difuminando muy bien pero esto nos va a guiar bien donde está la cuenca y para marcarla mejor y con la misma brochita vamos a estar difuminándolo bien hacia arriba y también este lado ahora vamos a regresar con otra brochita de Morphe la E23 la E23 y vamos a estar difuminando bien todo eso sin producto lo que queda de la sombra que agarramos y esto se va a difuminar bien y a la misma vez como que se va va a desaparecer un poquito el color pero eso lo está desvaneciendo muy bien y si tú lo quieres más intenso lo puedes regresar con los colores y reaplicar y reaplicar traten de no marcar mucho su maquillaje no apliquen mucho color a la vez sino que vayan aplicando poco por poquito así no se equivocan y no hacen un desastre apenas ordené unos eyeshadows por MAC y vamos a estar utilizando este tono que se llama Espresso que este es un marrón más fuerte en comparación con los estos otros colores están más fuertes esos son como que tienen como se ven como brick como un color ladrillo este es como más cool tone no se como se dice en español como más un tono más frío los otros son como más cálidos vamos a agarrar esa misma brochita de e.l.f y vamos a estar aplicándolo en la esquina externa del párpado móvil y difuminándolo bien ojalá que me salga este maquillaje porque lo tengo aquí en la cabeza pero en realidad no sé no no sabía que quería incluir como este tono de de color pero no sabía dónde entonces lo voy a estar aplicando aquí y trato siempre me gusta me gusta mucho usar este los tonos mate vamos a regresar con otra brocha a difuminar las esquinas y bueno como les estoy diciendo trato de de usar colores mate de esta parte del ojo para arriba casi no me no me gusta usar como colores satinados ni shimmer ni nada de eso en esa zona porque no sé no me gusta como se ve antes lo hacía cuando estaba yo en high school en si ven mi mi video de de como me hacía mi maquillaje en high school van a ver la paleta que usaba y las cosas que usaba entonces yo usaba todo shimmer en el ojo y ahora que conocí los colores mate me enamoré estoy tomando turnos con las brochas aplico con esta me gusta esta porque es como diagonal y al igual es esponjosa para difuminar y la estoy aplicando en la vea externa y al igual difuminando y trato como que cuando quiero que se difumine a más oscuro a más claro que barrer el color y cuando presiona aquí y le doy para acá dejo ir la brocha no tan fuerte como cuando uno barre presiona y deja ir la escoba al igual con la brocha presionar donde quiero que esté más oscuro oscuro y soltar hasta donde quiero que vaya más menos el color menos fuerte entonces voy a estar agarrando otra vez este color el bronze spectrum y con la brochita de elf voy a estar aplicándolo arriba de ese color café de expreso y acá de este lado porque hay veces se van los colores se desaparecen y yo no quiero que se desaparezcan los colores y me gusta volver a aplicar los colores y se van desapareciendo si ustedes quieren aprender a maquillarse o si uno de ustedes ya saben pues bueno ya saben pero para las que me miran que todavía no saben y quieren aprender este para aprender a maquillarse tienen que tomarse su tiempo el otro día mi hermana para el cumpleaños de mi sobrino entré y I was like damn your makeup look good se ve bien bonito tu maquillaje entonces si es que nunca nunca me he sentado literally sentada a maquillarme o sea nunca se ha sentado a maquillarse tomarse su tiempo dice que se tomó su tiempo en estar difuminando su maquillaje ella dice que nada más estaba parada maquillándose y pues lo hace bem bem y ya pero dice que no que esa vez si se tomó su tiempo en maquillarse y si se le miraba bien bonito se me apagó mi cámara sepa donde estaba y estaba como acá como loca platicándoles pero bueno ya ahora que ya tenemos esto allí sepa como se mirará de lejos porque estoy usando esta está bien mirarse de lejos para que vean bien que todo esté anivelado y que el ojo se mire igual que el otro no vayas a querer que un lado se mire más oscuro que el otro o a veces me ha tocado de que esta parte se mire más alta que este y se ve más bajito o está bien que te veas de lejos para que no cometas error voy a estar agarrando un corrector voy a estar agarrando ese corrector que apenas lo agarré y es el Shape Tape de Tarte yo agarré el tono medium y es el que usé para corregirme mis cejas y así y creo que este color es muy oscuro para el tono de mi piel una amiga en Snapchat me dice no y ese tú agarras el medium y ese para mí es más oscuro yo le dije a mí es como que se ve como el tono de mi piel pero no es como que más amarillo no más amarillo se ve como naranja este tono medium y lo voy a estar utilizando para limpiar esta parte de mi ojo para poder aplicar los otros colores se ve muy bonito este color no es el tono de mi piel ni mucho menos es más claro que el tono de mi piel al contrario está más oscuro voy a estar utilizándolo como primer y voy a estar utilizando esta brocha de morphe es la E10 la E10 lo voy a estar como difuminándolo con el dedo ahora voy a estar utilizando una de mis brochas favoritas para aplicar tengo como dos de estas para aplicar sombra que es de zona cash pero bueno vamos a estar utilizando este otro color que compré que se llama kelly kelly creo que así se llama kelly y es un color verdecito y es un tono mate y lo voy a estar agarrando con esta brocha voy a estar aplicándolo al ladito de ese oh my god está súper bonito chicas les había hecho swatches por snapchat de estos eyeshadows de las sombras y sin primer en el brazo y les dije que tenía que aplicar dos veces para agarrar la pigmentación pero con primer y esta brocha like damn so voy a estar agarrando una brocha para difuminar que se parece como lengua del gato pero es para difuminar y esta es de zona cash de la edición limitada las moradas y voy a estar difuminando ahora voy a estar utilizando este otro color que me gustó mucho pero se ve como um his no sé tiza creo que se llama un tono aqua pero se ve como his so voy a estar utilizando la misma brocha pero del otro lado y lo voy a estar aplicando por todo voy a usar una base blanca para este color y lo voy a estar aplicando al ladito de ese color y quiero que se meta bien ahí arriba voy a estar agarrando la misma brocha de sauna cashew y difuminar el verde con el agua después voy a estar agarrando otra vez el color expreso con la brochita de elf y voy a difuminar bien las esquinas porque a veces el color que aplico aquí se va para acá voy a hacer el otro ojo y ahorita regreso ok voy a estar enchilándome las pestañas solamente para que porque mis pestañas están como que para abajo y esto va a ayudar a que cuando me aplique las pestañas postizas se difuminen bien con las pestañas postizas mis pestañas naturales va a ayudar también a que las pestañas no se vean para abajo sino que tengan ese volumen que tienen porque hay unas que están súper bonitas así como que wispy como para arriba y cuando te las aplicas a través del día como que se van bajando para abajo y se ven así como que raras enchilarte las pestañas ayuda a que las pestañas postizas tengan su volumen ahora voy a estar delineándome el ojo voy a estar utilizando me gusta mucho el de Tarte pero voy a estar utilizando este de NYX que es más rápido para maquillar el de Tarte me gusta porque no sé cómo explicarles es mate y es como en crema y este me gusta pero si quiero así como que me dure todo el día el delineado uso el de Tarte y más cuando uso pestañas postizas porque a través del día este se empieza a crack a cuartear porque es líquido cuando las pestañas las esquinas de las pestañas como que empiezan a rub como a tallarse en el en el ojo las esquinas se empiezan a de las pestañas se empiezan a como a levantar el delineador y eso no es una sensación buena y no se mira tampoco bien es lo que no me gusta de este delineador pero de allí en todo está bien uno tiene que tener más paciencia con el otro el de Tarte ahora voy a estar utilizando otro delineador de NYX es un tono color oro y se llama Glam 24 Karat este me encanta me encanta porque se parece como oro puro y lo voy a estar usando arriba de este oh my god yes honey está bien bonito voy a estar utilizando unas pestañas postizas voy a estar utilizando estas de esta marca Ilery creo que así se pronuncia no sé si serán de las de Nicole Girl o de otra pero sé que es una de esas o si no de Vegas Night pero sí sé que es una de esas porque a veces yo las uso y las pego en otros lugares voy a estar utilizando este glue transparente me gusta mucho porque es transparente ahora que ya tenemos las pestañas puestas voy a estar utilizando un mascara voy a estar utilizando esta de L'Oreal la Volumous Mask Original antes de que me empezara a maquillar ya me había aplicado el moisturizer estoy utilizando el de Nivea este grandotote que está aquí se llama Nivea Cream y miren como ya está todo manoseado adivinen quién me lo hizo yes Victor creo que voy a estar utilizando la nueva de Lara Mercier se las había enseñado en el haul voy a ir a mojar mi esponjita y regreso voy a estar utilizando este primer smoothing primer de Tarte este ya lo he usado y déjenme decirle que está súper bueno voy a estar agarrando un poco con la espátula y voy a estar aplicándolo en donde tengo mis poros grandes que es en esta parte del rostro ahora lo voy a estar presionando hacia los poros yo les había comentado sobre esta base en el haul video no sé si quieren una reseña sobre la base déjenmelo saber voy a estar aplicando un poquito en el beauty blender esta beauty blender es en el tono nude porque tienen una negra una rosada y voy a estar presionándolo al rostro se ve súper súper bonito oh my god me gusta mucho ahora voy a estar utilizando un corrector que es el mi favorito de todos que es el naked skin de urban decay si agarro en el tono mío que es del shape tape de Tarte puede que sea mi favorite pero por ahorita es el de urban decay el naked skin es mi favorito yo soy en el tono medium light natural y voy a estar difuminándolo con la beauty blender voy a utilizar este de milani que no sé creo que lo había usado una vez para contornear pero creo que no me gustó no sé no sé vamos a ver otra vez que tal no me recuerdo muy bien que pasó con esto me gusta difuminarlo con esta brocha de son akashic estos odio la división de mi contorno el tono de mi piel de mi cuero cabelludo yo hago tutoriales por snapchat si me quieren seguir por snapchat les voy a estar dejando por aquí mi snapchat si me quieren seguir por snapchat ahí les hago tutoriales he estado últimamente haciendo más tutoriales allá que aquí y por eso es que estoy haciendo este aquí porque ella tiene harto que no hago aquí sino que ella me la paso porque es donde me piden más que haga bueno estoy utilizando la brocha de morphe la e47 para difuminar el contorno me gusta esta para difuminar el contorno y aquí está súper delgadita y agarra bien eso de allí ahorita en snapchat les estoy enseñando que estoy dibujando algunas de las chicas que me dijeron que las dibujara por este voy a agarrar el de blower merceria translucent powder ahí wey todo se me quiere salir de las manos estoy dibujando algunas chicas porque me dibujé el otro día y algunas de ustedes me dijeron que quería que las dibujaras o no podré dibujar a todas las que me dijeron sino que a las primeras que me dijeron porque si toma tiempo y pues saben que soy mamá y así y acá y acá y toma tiempo también ahora voy a agarrar esta brocha que esta es de contour no sé qué se llama bc beauty contour creo que me estaban preguntando por snacha de donde las compré las compré en tj maxx y esta según es para contornear pero la voy a usar para sellar todo todo lo que apliqué para que no se mueva del lugar y me va a ayudar a difuminar bien el contorno en polvo y voy a estar utilizando para contornear la de katwandi so como les estoy diciendo estoy dibujando algunas chicas por snapchat y bueno de facebook porque ahí es donde me dijeron pero pero todas me miran por snapchat las que me dijeron y la estoy dibujando con maquillaje puro maquillaje si estoy haciendo el sketch con este lápiz y lapicero pero de allí todo es puro maquillaje delineador estoy usando una paleta y bien bien bonita que ya tiene tiempo que la tengo y algunas de ustedes les gustó la paleta esa paleta la compré en ebay ya tiene harto ratito que la compré no sé cuál sea el link de esa paleta porque saben que en ebay y en ad express luego luego se van los links de las cosas y ya tiene me estoy removiendo el baking el polvo ya tiene dos años que la tengo me gusta porque tiene tonos detrás voy a decir esta de qué está hablando déjenme se las enseñe es esta miren no tiene nombre ni nada de eso estoy usando esta para los tonos de la piel para iluminar y cosas así y también estoy usando los iluminadores para iluminar el rostro se ve súper chido ahora voy a regresar con los ojos oh it's getting hot in here bueno la canción it's getting hot in here so take a fire close I am getting so hot ahora voy a estar utilizando este es creo que ojalá que me salga muy bien esto como tengo azulito voy a estar utilizando este nuevo delineador que compré justamente ayer que es de ruby kit se llama pastel blue azul pastel pastel azul y lo voy a estar utilizando en la línea del agua oh my god that looks so pretty no se fijen en las en mis facial expressions I look creepy oh my god that looks so pretty y pigmenta súper súper bien este delineador y es mate wow creo que cuesta dos dólares o uno me compré varios bueno se me había apagado la cámara entonces aproveché a lasearme un poco el pelo porque lo tenía mojado como que medio bueno me terminé este ojo solamente me faltaba aplicar esta otra sombra que esta es de bebella cosmetics se llama blue moon y es en el tono es un tono mate so vamos a estar agarrando una brochita de de sonia kashic me gusta para difuminar abajo del ojo so vamos a agarrar un poco y difuminar las esquinas porque a veces cuando uno aplica delineador así y luego se va abajo en las pestañas de abajo se ve algo raro y así cuando uno lo difumina se ve mejor y nada más es un poquitito no es mucho porque no quiero que se le quite lo que resalta el azul que es un azul más claro que es el es el de ruby kiss y nada más este es difuminarlo porque no creo que tenga un color que sea como este estaba buscando en otras paletas pero no y es el que tenía la mano y es el que usé de este lado ahora voy a estar poniéndome mascara debajo de las pestañas de abajo ahora vamos a estar moviéndonos a el rostro de nuevo so para iluminador voy a estar utilizando y no iluminador sino que rubor voy a estar utilizando este de calvon d este lo compre en marshall's voy a estar agarrando un poquito de alcohol y limpiándola porque he estado sentada un poquito acá afuera y quitándole el polvito así y con el alcohol rápidamente se seca y se limpia a la vez so vamos a agarrar un poco y así ahora voy a estar utilizando este iluminador de Too Faced los nuevos sacaron estos se llama Ray of Light y son de esta colección nueva sepa como se llamará so vamos a estar utilizando esto y lo vamos a estar aplicando puntos más altos del rostro super bonito es como un tono peach no se muy bonito como durazno champagne no se esta super bonito es como el empaque como rose gold peach super bonito y voy a ir agarrando un poco en la nariz cupid's bow ahora en los labios no se que usar chicas este no tengo ni idea eso si no lo pensé solamente se que voy a usar un tono nude vamos a ver que color uso de estos nuevos que saco que saco esta l.a.girl l.a.color perdón ese se llama Sultry si chicas esta bonito bueno chicas creo que este color esta super super bonito creo que esta bien para este maquillaje como ya tengo mucho aca en el ojo mi amiga Brenda estaba diciendo que vi un comentario que ella puso que esta algo pegajoso si chicas dejen que se seque no peguen nada a la boca hasta que ya este todo seco y aqui esta todo seco esta perfecto no se peguen los labios bueno chicas este fue el look final bueno es el look final espero y les haya gustado y si les gusto no se olviden de regalarme pulgarcitos arriba suscribirse comentar y compartir si ustedes quieren en la cajita de informaciones voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me vayan a seguir tengo snapchat facebook y instagram y apenas me hice un twitter en el twitter casi no me meto pero pues ahi lo tengo si lo quieren ir a ver donde estoy mas es en snapchat pero ahorita con los cambios que hicieron con facebook a lo mejor estare usando facebook como snapchat pero es que me gusta snapchat no se dejenme saber en la cajita de informacion si todavía me quieren ver por snapchat so yeah ustedes que opinan con las a nuevos cambios que hizo facebook si les gusta dejenmelo saber en la cajita de comentarios si les gusta mas facebook que snapchat ahora que han este agarrado o adoptado no quiero decir robar que les hayan adoptado la misma idea de facebook que diga de facebook de snapchat de los snaps y todo eso y pues si chicas este las veo en mi próximo video bye bye chau ¡Gracias!